Leo, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Tarot Deliz. Vamos a comenzar con tu lectura. Ya estamos en Chile, así es que vamos a empezar a grabar acá los tres signos que nos faltaban. Pisces, Leo y Capricornio. Bien, vamos a comenzar. Recordarte, Leo, si eres nuevo en mi canal, decirte que no hago lecturas privadas. Nunca te dejaré mi número de WhatsApp y solamente estoy en Instagram, Tarot Deliz Oficial, donde somos más de 88.000 personas y mi cuenta es pública. Y acá en YouTube, donde este video está siendo grabado únicamente para mi plataforma de YouTube, Tarot Deliz. Vamos a comenzar con tu lectura y canalizaciones. Me dicen rápidamente, firma de contrato. Hay una persona que tiene un... ocupa un bastón, un bastón, perdón, de madera. Es muy bonito y como muy con detalle especial. No es un bastón cualquiera. Es una persona que siento que va a llegar a tu vida por algo laboral o económico y a los Leo los veo firmando un contrato importante o recibiendo un documento que para ti es sagrado. Me muestran también un papel. Hay una persona de Leo que está haciendo un trámite de funeral, de una funeraria, y no te habían entregado un documento legal con el cual tú ibas a cobrar un seguro. Me muestran de que ese seguro va a llegar, pero no el día que tú lo necesitas. Esto es una prueba de paciencia dentro de un dolor, lamentablemente dentro del dolor, pero todo va a salir beneficiosamente porque siento que ese dinero lo vas a necesitar porque necesitas pagar, por ejemplo, todo lo que es el lugar donde va a quedar ese ser querido. Es una canalización que me llegó para la persona que le haga sentido, tómelo, pero decir que los ángeles acá muestran de que no va a llegar el día que tú lo necesitas. Así es que probablemente tengas que conseguir un dinero y luego devolverlo. Mira, de hecho salió el 9 de oro. El 9 de oro habla de una ganancia económica, de una buena cosecha. Tenemos el ermitaño y tenemos el 10 de bastos. Perfecto. Aquí hay dos personas sabias, el ermitaño y también en el 10 de bastos. Hay aquí, mira, vamos a empezar un poco por la última carta. El 10 de bastos muestra de que aquí, fíjate bien, hay una persona que está en el mismo trigo atrás, en la parte más atrás cortando. Y la otra persona va con 10 bastos en sus manos cargando, pero no hay trigo. O sea, el camino mucho más despejado. ¿Cuál de las dos personas es donde tú te sientes más identificado? ¿Eres quien está cortando ese trigo largo que está, que hay que limpiar ese campo? ¿O eres quien lleva estos 10 bastos? ¿Por qué es importante saber cuál de los dos te identifica más? Porque siento que la persona que más tiene trigo y que le cuesta un poco más caminar, se le hace un poco más fácil ir cortando esta maleza, por así decirlo. En cambio, el que lleva los 10 de bastos, a pesar que va con calzado, va con su vestimenta, va con el camino un poco más despejado, se le hace mucho más difícil llevar esos 10 bastos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Siento que por un lado, la carga que tienes el día de hoy puede ser mucho más lineal, puede ser mucho más ligera si organizas un poco más lo que estás viviendo dentro de esa situación. Puede ser un conflicto familiar, puede ser un conflicto laboral, puede ser que te estás preocupando mucho de los deberes de otro y lo estás haciendo tú. Puede que hay personas que te han dejado mucha responsabilidad a ti o te han pedido muchos favores y estás desatendiendo los tuyos. Siento que va a haber una salida muy cómoda, muy agradable con respecto a algo que a ti te tiene cansado o cansada. Siento que por fin también vas, mira, de hecho me dicen que saque otra carta, me dicen de que vas a abrir tu boca. Mira, aquí está el cansancio laboral. 8 de oro. Hay una carta que necesito clarificar porque me están hablando de que vas a decir las cosas. Ahí está. Necesitaba una espada. La reina de espadas salió. Bien. Esa es la que necesitaba para clarificar lo que estaba recibiendo. Ocurre lo siguiente. Por un lado el 9 de oro habla de una cosecha, de mensaje, de noticia. Hay un hombre joven, muy muy joven que te va a dar una excelente noticia. En tu trabajo presta atención a una persona joven porque te va a dar una idea, un consejo, un mensaje o una noticia o un aviso importante que a ti te va a beneficiar directamente porque es prácticamente decir bingo, decir lotería, decir me gané la lotería prácticamente porque esa información que te va a llevar te va a ayudar a recoger una cosecha que está retenida. Hay un dinero retenido para ti. Puede ser que esto sea por la parte laboral, una herencia o un dinero que esto viene fuerte. Por ejemplo, que por causa en un pasado, por causa de una persona que te estrujó económicamente, por así decirlo, y tuviste que desembolsar mucho dinero para él o para ella, ahora viene tu ganancia. Tú vas a recuperar un dinero que en el pasado se te fue como agua entre los dedos. Y en el presente eso va a llegar. Pero ese dinero no tan solo llega donde tú recuperas una ganancia material, sino que también te conviertes en este ermitaño, un poco más aislado. No frío de su familia, no frío con los seres queridos, sino que un poco más aislado para escucharse, para darse un buen consejo, para no exponerse a la maldad o para no exponerse con las personas que muchas veces llegan a ti con caras muy simpáticas, pero en el fondo terminan sacando lo que quieren y ahí quedas con el corazón destruido. Y por otro lado siento que ese 10 de basto que hablábamos al principio es un poco el que tú también puedas acordarte de los momentos más difíciles y ahora que vas a recuperar. Porque aquí viene algo muy, 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 muy bueno y muy poderoso. Perdiste mucho en un pasado. Entregaste mucho y te cansaste. Y ese cansancio está hasta el día de hoy. Lo que vas a recuperar es la energía que sembraste en ese pasado y lo que derramaste en otras personas. Recuperas energía, vitalidad, vas a ganar proyectos nuevos. Veo cuatro proyectos nuevos para Leo. Muy interesante. El 2023 de verdad se viene con mucho trabajo, pero es un trabajo entretenido, sin carga, más divertido y mucho mejor, mejor de lo que tú te puedas imaginar. Lo veo con mucha alegría, mucho entusiasmo. En cambio, este año lo vas a terminar un poquitito cansado. No queda nada, quedan cuatro semanas. Un poquito cansado, sí. Un poco abatido, como alcanzando a llegar a fin de mes, pero el 2023 se viene muy potente. ¿Por qué? Tomar la actitud del ermitaño te va a ayudar bastante. El mejor consejo que Leo puede tener en su vida es el que se da él mismo. No tan solo a todos los seres humanos, sino que en tu caso, ¿por qué? Porque siento que dentro de ti está esa fuerza, por el elemento que tienes, esa pasión por lo que te gusta, y cuando tú te involucras en algo que te gusta, das el mil, no el cien. Y eso hace de que Leo sea entregado y perfeccionista, pero no no un perfeccionista que se haga daño. Eso es lo que tienes que evitar. Controlar un poco esa energía. Siento también de que el miedo que tuviste económicamente 2020, 2021 y 2022 se va a ir. Tienes que considerar consejos de gente joven. Siento que van a llegar muchas informaciones y datos que te van a dar como tips de decir, ok, voy a cambiar esto, lo voy a modificar, voy a hacer esto otro, voy a consultar entonces donde me dijo esta persona, y vas a inyectar un dinero muy importante en tu trabajo. Puede ser que a tu empresa, a tu empleador, le llegue algo muy bueno que inyectan un dinero y eso también te beneficia a ti, porque veo que van a aumentar el sueldo. También veo que te van a cambiar la ropa de trabajo, te van a dar ropas nuevas o todos los implementos de seguridad van a ser cambiados también. Veo a una secretaria escribiendo mucho, 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 mucha información. Veo que hay personas que van a tener que contratar como dos secretarias o un contador más, porque siento que esto crece de una manera impresionante, pero tienes que tomar apoyo, tienes que confiar en ciertas personas, asegurarte que van a ser fiel contigo, pero tomando en cuenta de que hay algo que ya no vas a poder seguir haciendo solo porque viene mucho trabajo. Ahora, como vas a recuperar la energía que perdiste o que viste en ese pasado junto a mucho dinero, recuperas ambas, eso también te va a llevar a decir las cosas de otra manera. Siento que ahora tomas el puesto de la reina de espada, seas hombre o mujer, porque la reina de espada tiene una característica especial. La reina de espada es creyente, es una persona que cree en un ser superior o en una energía superior. Por ende, cuando habla y gobierna, también tiene la ley del amor en su corazón. No tan solo dice las cosas directas y la verdad de frente, sino que también es una persona que le agrega ese amor, ese sentido, ese sentimiento, mejor dicho, ese sentimiento, ese amor a las palabras. Así es que vas a tener un vuelco con respecto a lo que es tu forma de decir las cosas. Y siento que muchos van a tener un cierre de contrato, va a haber un cierre de contrato muy interesante. Y una persona con mucho poder económico también vas a conocer del cual te va a entregar como el poder de generar un nuevo proyecto, el que tanto soñabas o querías. Es como la persona que pone el dinero y te pones el plan en sí. Vamos con el oráculo, donde el arcángel Gabriel te va a entregar un mensaje, un consejo y un mensaje de protección. Aquí estamos. Creo que salieron cuatro cartas. La primera dice armonía del espacio. Limpie su espacio, vacíe los armarios y deshágase de objetos, ropa, baratijas de todo tipo. Verá cómo le cambia la vida por sí sola. La energía empezará a circular. La purificación es la esencia misma de la armonía del espacio vital. Luego dice abra su sol interior. Unos hilos de plata salen de su plexo solar y se conectan con distintas partes de su existencia actual. Debe romper estos lazos y comprender hasta qué punto se ha estado aferrando a ellos durante demasiado tiempo. Luego tenemos la palabra, perdón, el mensaje milagro. Dice el camino de la felicidad no es difícil para el que creen los milagros. He aquí la señal que estaba aguardando. Eso que lleva tanto tiempo esperando está a punto de manifestarse en su vida. Reciba lo que se le presente con el corazón repleto de amor. Luego dice actúe ahora. Ha llegado el momento de que comprenda las razones de su indecisión actual. Puede que no se atreva a dar el paso por culpa de sus miedos y sus dudas. Esta es la señal que esperaba para mover ficha. Actúe ahora. Y vamos ahora con el tarot. El tarot de los ángeles de la guarda. Vamos a ver qué te dice este bello tarot. También vamos a sacar tres cartas. La primera dice maestro espiritual. Dice así. De hecho es la carta del ermitaño. La misma que te salió recién. Aprovecha los momentos de soledad para reflexionar sobre el amor y sobre la forma en la que puede entregar el suyo a las personas que le rodean. Conviértase en un ejemplo e ilumine el camino de los demás. Busque un guía espiritual si su vida no le satisface por completo. Luego tenemos la carta número 18 y dice intuición y perspicacia. Fíese de su intuición por encima de todo para no equivocarse de dirección. No deje que sus miedos y sus preocupaciones dicten el camino de... el que... perdón. No deje que sus miedos y sus preocupaciones dicten el camino que debe tomar. Por el momento, mejor no comparta sus secretos con nadie. El tercer mensaje dice 6 de emoción. Ciertos recuerdos van a provocarle mucha emoción. Mire el pasado tal cual y como fue, sin adornarlo ni oscurecerlo. Gente que había perdido de vista reaparecerá en su vida cuando menos se lo espere. Presta atención a los niños que le rodean y reencuentre al niño que lleva dentro. Vamos ahora con el libro El Espejismo de la Luz en la Tierra. Recuerda que lo puedes obtener en Amazon.com. Perdón. Yo estoy súper congestionada. Bien. Número 53. Dice. Anota tus sueños. Por estos días guarda tus sueños escribiéndolos en un cuaderno. Anota cada detalle y aroma que sientas en ellos. Pasarán unos días. Los leerás y te darás cuenta del don que has despertado en ti. Hay otra canalización para ti, Leo, y dice que te vas a encontrar una moneda de oro o una moneda, cualquier moneda de tu país, que sea dorada. Alguna persona sale a encontrar una moneda que es de otro país. Te la vas a encontrar en el suelo, en una mesa, en un lugar donde menos esperabas. Ponla en el centro de tu mano izquierda, tápala con tu siguiente mano, ofréndasela a Dios, y esa moneda nunca la vayas a ocupar en nada. Ese va a ser tu amuleto de la suerte con el cual esa moneda hay un día que te va a decir, hoy es el día que debes jugar un juego de azar y ese día te van a canalizar unos números y hay muchas personas de León que se van a ganar la lotería. Quizás no va a ser directamente premio mayor en alguno, después sí, pero al principio puede que sea un monto que tú no esperabas. Algo que nunca antes te habías ganado la lotería. Y las personas que ya acertaron el 100% porque hicieron caso a todo lo que le dijeron sus ángeles, sus guías y maestros. Y sí, hay personas que se van a ganar el premio mayor. Espero que esta lectura y canalización te haya servido, te haya gustado y nos vemos muy muy pronto. Que estén muy bien. Chau, chau.